¿Cómo está eso de que pediste 500 tabletas para entregar entre los empleados? No me puedes decir que no es una idea genial. Así todos los empleados van a estar conectados por medio de un videochat. Hiciste las cosas sin pensar, mija. Mi secretaria me pasó la lista de los empleados. Hasta al jefe de intendencia le quieres dar. Pues sí, papá. Así si quieres que le invie a tu oficina, haces un videochat con él y listo. De verdad me preocupas, mija. No sé qué hacer contigo. Por más buenas intenciones que tengas, no cabe duda que te falta mucho por aprender. Mira, haces las cosas así, sin pensar. Tampoco, papá. No soy una tonta que no sabe lo que hace. Te recuerdo que voy a la mitad de la carrera. Sí, pero eso no quiere decir que estés preparada para entrarle a la vida real. Parece que para ti la vida es como las películas, mija. Mi amor, haces las cosas sin sentido, sin tener un beneficio real. Claro que sí. Con las tabletas va a mejorar la eficiencia de tu compañía y la comunicación. Nínive, ¿quieres arreglar algo que no se necesita arreglar? Por Dios, haciendo una inversión que no tiene ni pies ni cabeza. Álvaro, no puedes... En serio, mi amor. En serio. Tienes que pensar las cosas mejor antes de tomar una decisión. No puedes negar que Nínive tiene una buena intención. Sí, pero eso no es suficiente. Esa mala decisión le iba a costar un dineral a la empresa. Por suerte que pude cancelar ese pedido a tiempo. Ya estoy cansada de que siempre me estés tratando como si yo no sirviera para nada, ¿eh? No se trata de eso. Sabes que te adoro. Pero te falta mucho por aprender, mi amor. Así que te voy a pedir, por favor, que no vuelvas a intervenir en la empresa hasta que no estés preparada. Te voy a demostrar que no soy una inútil. Aquí están las llaves de mi coche. Y todas mis tarjetas de crédito. Para demostrarte que sí puedo con la vida. Y que no soy un inútil como crees. No es para que lo tomes así, hijita. Sí, mamá. Porque mi papá cree que soy una tonta que no puede hacer nada. Déjala, déjala. Me parece muy bien que tomes esa decisión. No dejarás de tener lo básico en esta casa. Pero ya es tiempo de que aprendas lo que es la vida en realidad. ¿Estamos? Déjala. Tiene que aprender. Ay, qué bueno que ya acabaron los exámenes. La verdad estuvieron mega pesados, ¿eh? Sí, yo no pienso tomar mis cuadernos en varios días. ¿Saben qué deberíamos hacer? ¿Qué? Organizar un fin de semana en Valle. Nos merecemos descansar. Ay, qué buena idea, mi amor. Ya me vi ahí tomando el sol sin hacer nada. Deberíamos irnos de shopping. Porque vi un bikini divino y no es por nada. Pero se me vería increíble. Ay, yo no puedo. Es que le di todas mis tarjetas de crédito a mi papá. A ver, ¿y cómo? ¿Por qué hiciste eso? Pues porque él piensa que yo no me puedo valer por mí misma. Y le quiero demostrar que no es así. Ay, pero exageraste, amiga. O sea, ya sabes que no hay nada mejor que firmar y salir con las manos llenas. Lo sé, pero lo quiero hacer cuando yo pueda pagar por mi tarjeta de crédito. Y por eso voy a buscar un trabajo de medio tiempo. En verdad estás perdiendo la razón, Ninive. Mira, estamos aquí estudiando para no trabajar de verdad. La verdad estamos aquí en la uni mientras nos casamos. No, yo sí quiero ejercer mi carrera. Pero estás mal, Ninive. Yo no me estoy preparando para ser un súper empresario para que mi esposa tenga que trabajar. ¿A lo mejor podríamos trabajar los dos? Eso no es necesario, ¿ok? La empresa de mi papá está bastante bien como para que después estén diciendo que no te puedo dar la calidad de vida que te mereces. ¿Sabes qué? Eso lo vemos después. Primero hay que ver si me comprometo contigo y después a ver si nos casamos. No, pero Ninive. No, déjala. No sé por qué a mi papá le pareció mala idea lo de las tabletas. Suena una maravilla. Ya te explico que es una inversión que le es muy poco redituable. Pero no pienses en eso, mejor alégrate. Porque acabo de sacar una tarjeta adicional a la mía y en muy poco tiempo la vas a tener en tu mano. Mamá, pero no tenías que hacer eso. O sea, eso no era necesario. Me preocupas. ¿Qué vas a hacer sin el apoyo de tu papá? Salir adelante por mí misma, mamá. Lo digo en serio. Por eso estoy buscando un trabajo de medio tiempo, porque no planeo descuidar la escuela. Nada más que todos los trabajos piden por lo menos la carrera terminada. A menos que... ¿Qué? A menos que qué, hijita. A menos que pida este trabajo de secretaria. ¿De secretaria? Se invierte muy bien en tu carrera como para que termine siendo secretaria, mi amor. Es que sería algo temporal en lo que termino la carrera. Además, no interfiere con mis horarios de la escuela. Y la paga no está nada mal. A ver. ¿Y sería en esta empresa? ¿La conoces? Lo he oído nombrar, pero no, no. Nada más. Este va a ser mi primer trabajo. Al fin no creo que sea cosa del otro mundo contestar el teléfono y escribir en la compu. Ay, hijita. ¡Está decidido! Voy a ser una secretaria ejecutiva. Uy, muy bien. No se hable más. El puesto es tuyo. ¿En serio? No tengo que hacer más exámenes o alguna prueba. Con la entrevista que te acabo de hacer es más que suficiente. Me doy cuenta que eres la adecuada para el puesto. Pues muchísimas gracias. Gracias por la confianza. Y voy a ponerle todo mi esfuerzo y voy a ser la mejor secretaria que hayan visto aquí en la vida. Muchas gracias, de verdad. Bienvenida. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, de verdad. Alate, güey, tapasle. Ay, virgencita. Nunca me imaginé que esto fuera subirse a un microbus. ¿Qué te pasa? ¿Por qué frenas así? Sí, güey. Me mandaron mis angelitos. Si no te gusta, tómate un taxi. ¿Qué? Ay, no, 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 no. Hola, güerita. Qué bueno que seas chava como yo. Se me hace que nos vamos a llevar súper bien. Eso lo veremos porque no me gusta mezclar lo personal con lo laboral. El licenciado Aguirre es muy especial y no le podemos fallar. Está bien. ¿Entonces me dices cuál va a ser mi lugar y qué voy a hacer? Tú te vas a sentar aquí. ¿En este escritorio así de chiquito? ¿Qué creías? ¿Que te íbamos a dar una oficina? No, tú vas a ser mi asistente y no puedes tener un lugar mejor que yo. Está bien. ¿Y cuáles van a ser mis funciones? Hacer todo lo que yo te diga. Y para empezar, saca 40 copias de este documento. Es un memo que tenemos que entregar el día de hoy y ya está por llegar el mensajero. ¿Y por qué no lo manda por correo? Es más fácil, ¿no? Si ese memo se pide en físico es porque el licenciado Aguirre sí lo pide. Así que en lugar de estar cuestionándome, ve y saca las copias. Y apúrate. ¿Podrías sacarle las copias? No, 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 no. Párale, 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 párale. Para, 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 para. Mugremáquina, ni una copia, ni una copia. ¿Todo bien? No, es que esta mugremáquina hace lo que quiere y no he podido sacar ni una sola copia. A ver, a ver, permítame. Mira, es que pusiste la hoja al revés, pero no pasa nada. Se pone así para que salga bien la copia. Gracias. Deberían poner un instructivo o algo así, paso a paso, para que no sea un martirio sacar una copia. Mira, ya te irán acostumbrando. Eres nueva, ¿verdad? ¿Tanto se me nota? Soy la nueva asistente de Soyla. Yo soy Francisco, pero todo el mundo me dice Pancho. Yo soy Nini Bey, todo el mundo me dice Nini. Ándele, doña Trini. Ya se está haciendo tarde y tiene que comer. No, hasta que llegue mi nieto. Él siempre me acompaña. Ay, hola, hola. Perdón. Me entretuve en el trabajo. Ay, qué bueno que llega, joven. Doña Trini no quiere probar un bocado si no es con usted. Ay, no te preocupes. Jacinta, ahorita yo veo que cené. Ahorita le traigo su cena para que la acompañe. Bueno, que va, gracias. ¿Qué pasó, abuelita? Besito. Ándele, cena ya para que se acueste. Esta Jacinta es muy necia, que no entiende que tú y yo nos hacemos compañía. Gracias. Hola. ¿Qué onda, ma? Por lo visto llegué a tiempo para acompañarlos. Ahorita le sirvo su cena, señora. Hola, mi amor. Jacinta, nomás quiero un vasito de leche, por favor. Ok. Hola, mami. Hola, mijita. Mejor prepara tus cuadernos para que te revisen los ejercicios que te dejé ayer, ¿va? Sí, está bien. O sea, primero enseñas en la primaria. Luego a los adultos que quieren aprender a leer y encima todavía le enseñas a Jacinta. ¿Qué te puedo decir? Enseñar es mi manera de hacer un país mejor. Y me parece maravilloso, pero también tienes que descansar. Yo ya quiero acabar la carrera de finanzas para que te puedas retirar. Yo no puedo dejar de dar clases. Es algo que me hace sentir plena. Escucha, tu hijo, Rosa. Yo más que nadie sé de tu gusto por ser maestra. Pero tienes que darte tiempo para ti también. Como que el día está para ir a dar la vuelta a la plaza, ¿no? Ay, las clases estuvieron aburridísimas. No, yo ya me estaba quedando dormida, ¿eh? ¿Saben qué? Si quieren podemos ir en mi coche y después pasamos por el de ustedes. ¿Les late? Yo me zafo porque tengo que ir a trabajar, pero ¿me puedes dar un ray? ¿Sabes qué? No. Y ya me estás cansando. O sea, primero hueles a pecero, después no quieres salir conmigo por tu dichoso trabajo. ¿Sabes qué? Yo quiero una mujer que esté 100% conmigo. Así que agarras tus cosas, vas a tu dichoso trabajo y renuncias. Déjate de estupideces, por favor, Ninibe. Claro que no. Si no, terminamos. Pues terminamos. Soy tu novia, no una muñequita para que puedas hacer lo que quieras. ¿Saben qué? Mejor vayan ustedes. ¿Estás loca? Mira que terminar con Nico. ¿Por qué te pidió que te portaras como una novia de verdad? Estás muy mal, Ninibe. ¿Se van a poner de su lado después de que me trató como lo hizo? Si ustedes quieren que las traten como si no importara lo que piensan, pues yo no, ¿eh? Hablas como si fueras especial, pero no lo eres. Mira que con tus supuestas ideas tan brillantes, no das uno. Si no me van a apoyar, mejor ni me hablen. Porque yo ya no quiero ser la tonta de un junior que solo me quiere de adorno, pero no le importo como persona. Como que ya la perdimos. Obvi. Estos amigos que elegí. Ay, 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 no, no, no. No, nada más esto me falta. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasó? Pues es que esta máquina está como poseída, no sé. Le puse que hiciera café y le empezó a salir por todos lados, ve. A ver, a ver. Ah, mira, es que pusiste el filtro al revés. Y esta patita va aquí. No, y seguro se la no tarden en venir a regañarme, que por qué no he llevado el café. Ay, tranquila, ya ahorita sale. Ay, gracias de verdad, ¿eh? Gracias, gracias. Esta es la segunda vez que me salvas. No sé cómo agradecerte. Aceptando ir a cenar conmigo es más que suficiente. Claro que sí. Sí, ha sido muy lindo conmigo, claro. ¿Cuánto tiempo más te vas a tardar con ese café? Esto ya está casi listo. Ya se lo llevó el licenciado Aguirre. Pues apúrate. Perdón, 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 perdón. Qué bárbara. Como que te me has estado escondiendo mucho, Panchito. Deberías de ir a verme, ¿no? Ya sabes que me traen como loco. Con esto del cierre de mes, todo el mundo se pone a correr. Ah, bueno, nosotros aquí en la oficina estamos pensando en salir en la noche. Ya sabes, para relajarnos. Deberías de acompañarme. Gracias, pero ya quedé con Inhibe y... Para la próxima. Para la próxima. Buenas, May. ¿Aquí lo vamos a cenar? Pues sí, son los mejores tacos que vas a probar en tu día. Pero es un puesta en la calle. ¿Y qué? Eso es lo que le da el saborcito, ya verás. No me digas que eres de esas niñas fresitas que solo comen en restaurantes. No, pues no, pero me imaginé que íbamos a ir a otro lado. No, hombre, esos son los mejores tacos que vas a probar. May, ¿me das dos y dos? Claro que sí, con esto. Ah, mira. Eso es, con eso, con eso. Hermosito. Pruébalos. Y dime si no son los mejores tacos de soaperro que vas a probar en tu vida. ¿Son de perro? No, ¿cómo crees? Nada más es un decir. Pero ándale, pruébalos antes de que empiecen a ladrar. Digo, que se te enfríen. ¿Qué hubo? ¿Verdad? Eso está buenísimo. Te dije, están buenísimos, vas a pedir más, vas a ver. ¿Te falta mucho? Me gustaría acompañarte a tu casa. Ay, ojalá pudiera irme, pero Zoyla me puso a revisar estos archivos y me dijo que eran urgentes. Además, no es necesario que me acompañes a casa. Tú solita, ahorita, a esta hora. Es muy peligroso. Ya veremos. ¿Y tienes que entregar todo esto mañana? Sí, me dijo que es urgente, que el licenciado Aguirre le pidió el reporte, pero a mí se me hace que es por un cuento de Zoyla. ¿No? Pues mira, dime cómo te ayudo y ahorita te echo la mano. ¿Cómo crees? Tú mañana tienes clases. Además, te están esperando en tu casa. Mira, ahorita le hablo a mi mamá para que cene con mi aboy y una desvelada nadie le hace daño. Además, entre dos podemos acabar mucho más rápido. Eres un lindo. De verdad que este trabajo sería horrible sin ti. Me alegra mucho saber que te puedo ayudar. Porque me interesa que tú estés bien. Como ves, ahí están todos los archivos que ven en las cajas. No faltó ninguno. Aquí no está toda la información. Claro que sí, ahí está todo lo que me pediste. Claro que no. ¿De qué me sirve esto si no está organizado por antigüedad? No me pediste que estuvieran por antigüedad. Es lógico, por Dios. Mira, esto no sirve. Así que vas a hacerlo de una vez y espero que esta vez sí lo hagas bien. ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras? Pues es que Zoyla cada vez está más insoportable. Rompió en mi cara la relación que hicimos anoche que porque no estaba en orden. No tiene por qué tratarte así. Ahorita mismo voy a hablar con ella. No, no, no. No, no te metas en problemas por mi culpa, ¿no? Pero no es justo que te trate tan mal. O sea, no mereces que nadie te trate mal. Eres una mujer maravillosa y mereces que te respeten. Con saber que tú me valoras me ayuda muchísimo. Nunca nadie me había tratado como tú. Dini, ve. Eres una mujer valiosa. Trabajadora. Que se entrega cada pequeña cosa que hace. Eres una mujer llena de luz. Una luz que ilumina todo a su paso. Una luz resplandeciente. Poderosa como la del sol. ¿Estás más tranquila? Sí. Sabiendo lo que ves en mí y a lo que hagas hoy la... Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Nini, ve. ¿Me puedes traer un café, por favor? Enseguida, licenciado. Gracias. Como que estás teniendo muchas atenciones con mi asistente, ¿no? Como debería de ser. Porque ella es mi novia. ¿Pero qué te pasa, Pancho? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo puedes fijarte en ella? Pues sería un tonto no hacerlo. Porque es una chava maravillosa. Es más, estoy seguro que el que Nini va a aceptar andar conmigo es lo mejor que me pudo haber pasado. Con permiso. ¿Qué tal, Nini, ve? Lo único que ha hecho en esta empresa es fastidiarme, lo pito. Perdón, perdón. Ya se me hizo súper tarde, ya sé. Es que había muchísimo tráfico y el micro venía bien lento. A ver, ese no es mi problema. Ahorita mismo voy a llamar a Recursos Humanos para que te descuenten el día. Pero ya te dije que no fue mi culpa. No es mi culpa que la ciudad cada vez esté peor. O aprendes a organizar tus tiempos o a ver cómo le haces. O así te tengas que salir una hora antes de la escuela. Pero aquí tienes que llegar temprano. Porque si no, te voy a seguir descontando el día. Está bien. ¿Y estás seguro que esto a cosa arranca? No me voy a dejar tirada por ahí. Claro que sí. Ahorita nos damos una vuelta para que veas. ¿Por qué lo tiene tan feíto? Bueno, pues por eso lo estoy dando tan barato. Te aseguro que no vas a encontrar otro coche a este precio. Está bien. Deberías de animarte, güerita. Me lo llevo. Es para lo que me alcanza. Este es el primer coche que me compro yo sola. Pues felicidades. Gracias. Pronto vendrá un nuevo cliente que está buscando invertir en la empresa. Así que necesito que se le tenga lista una buena presentación y hacer el desglose de los balances. De eso tú ya sabes de qué se trata. No se preocupe, licenciado. Todo va a estar muy bien. ¿Le parece si yo me encargo de la presentación y que ni ni ve mientras haga el desglose? Como creas que es mejor. Pero tiene que estar lo antes posible. ¿Entendido? Claro que sí, licenciado. Sí. 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 Sí.